Quiero que se caigan a compas un rato, denme la paleta Pala paleta, paleta, va, va, va Pala paleta, paleta, paleta Pala paleta, paleta Pala paleta, paleta, paleta Pala paleta, paleta, paleta Pala paleta, paleta, paleta Amigo ¿Para qué? Amigo Ay mi hija, que se lo malo Uy, mi mami Amigo, no Peo, peo, peo Peo Bueno, salgan todos ahora Esa es la partida tranquilamente Peo Muy buena partida Muy buena partida, man Pero que la pena A mi yo le juro que no era únicamente Me caí Paca, 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 paca